Ya están acá los Beanie Babies, que harán de tus sueños una aventura en un mundo mágico, lleno de sonrisas y felicidad. Beanie Babies, un mundo de amigos que llenarán tu vida de imaginación. Colecciónalos ya. Vuelve tus sueños realidad, los Beanie Babies te acompañarán. Y es de Boing Toys.